Buenas tardes profesor, buenas tardes compañeros. El tema que vamos a exponer, mi grupo y yo, va a ser el gobierno electrónico. Somos el grupo número 10 y está conformado por Maribel en pareja, Daniel Alejandro Villi y mi persona Camila Paredes. La primera pregunta que vamos a plantear es, ¿qué es un gobierno electrónico? El gobierno electrónico es una aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, al funcionamiento del sector público con el objetivo de brindar mejores servicios a la ciudadanía y aumentar la eficiencia de transparencia y participación ciudadana. Esta definición muestra claramente con las acciones del gobierno electrónico que utiliza tecnología con información y comunicación como elementos de apoyo a través de métodos innovadores. Y enfatizan en el desarrollo de un buen gobierno. Eso significa lograr un mayor nivel de eficiencia y efectividad en los trabajos gubernamentales, en la comunicación con los ciudadanos y la transparencia. También mejorar la calidad de los servicios públicos, incluir más y mejor información en el proceso de temas de decisiones, tomas de decisiones y promover la interacción con los diferentes gobiernos y entidades gubernamentales. Este gobierno electrónico es una manera, un apoyo para mejorar la comunicación y efectividad entre los ciudadanos y el gobierno o un gobierno y entre gobiernos. Para entender mucho mejor qué es un gobierno electrónico tenemos que saber qué es un TIC. Un TIC, otra imagen común de las TIC es el almacenamiento y el procesamiento de datos e información. Cuya cantidad y velocidad no puede alcanzar el cerebro humano. O sea, se refiere a los aparatos electrónicos, como vemos aquí en la imagen, las computadoras, teléfonos, tablets, estos elementos electrónicos que utilizamos a diario. Los conceptos más nuevos y comprensibles en la vida diaria están relacionados con la automatización de las actividades que se realizan en el ámbito ofimático y académico. Incluyendo el uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, agendas de gestión o preparaciones. Estos son procesadores de texto, programas que utilizamos todos los días para nuestro trabajo. Esa Word, Excel, como poder un ejemplo. Ahora, vamos a puntualizar cuáles son las fases del gobierno electrónico. Aquí se presentan cinco fases, de las cuales voy a hablar de cada una de estas. En la fase uno, es la fase de la presencia. Muchas empresas del sector público se encuentran en esta etapa, en la que se limitan a la utilización de TICs para ofrecer información básica al público. Es una manera de comunicación, no solo sabemos que está allí, como dice el nombre, la presencia. Fase número dos, es la transacción. En esta fase, en la que se encuentran instituciones más avanzadas en la materia de la tecnología, se han incorporado aplicaciones de autoservicio para que el ciudadano pueda realizar trámites completos en línea. Esto podemos ver, un ejemplo, por las páginas que tiene el gobierno de aquí de Ecuador, como podemos hacer algunos documentos, sacar alguna información y teniendo las facilidades de tramitar algunos procesos desde la comida de nuestra casa por medio del internet. La fase número tres es la interacción. Esta amplía la capacidad de las empresas para ofrecer servicios a través de los TICs, de tal manera que el ciudadano pueda acceder a la información, crítica, deligenciar formatos que pueden obtener de la web y establecer contacto vía correo electrónico hasta que ese nivel ya haya llegado una gran cantidad de instituciones. Tengo que aclarar un poco que la fase cuatro y la fase cinco es un enfoque más personalizado dependiendo de los gobiernos, pero igualmente voy a hablar de ellos. La fase número cuatro es la transformación que incluye la plana de integración entre las instituciones, el sector privado y los ciudadanos para brindar un servicio cada vez más personalizado. Como lo dice aquí, se enfoca un poco más, no es tan generalizado, sino como intenta ver las necesidades de tal vez una minoría, ayuda a agilitar mucho más los procesos, tener más herramientas tecnológicas para facilitar la comunicación. La fase número cinco es la participación democrática, se refiere a la posibilidad de utilizar herramientas de gobierno electrónico para el ejercicio de derechos de los ciudadanos, como por ejemplo el voto electrónico, que es una realidad que pasa más en países tercermundistas, por ejemplo Estados Unidos, que ellos votan por medio de este voto electrónico y el acceso a información sobre las acciones y decisiones de los gobernantes elegidos. Podemos decir que hay una serie, que toda esa serie de etapas en la que se implementa el gobierno electrónico y que no son necesariamente continuas en todos los casos. No se pueden presentar aquí como se ve, sino se puede cambiar o algunas veces se pueden saltar. Y eso ayuda por observar el alcance y los beneficios del desarrollo de las herramientas que se utilizan para el gobierno electrónico. Ahora vamos a enfatizarnos un poco más en el gobierno electrónico en el Ecuador. Más adelante vamos a ver una línea de tiempo, como poco a poco se ha ido desarrollando y hemos pasado en las fases que anteriormente explicadas en el Ecuador. Podemos ver que nos ayuda, que ha habido un gran proceso y evolución conforme han pasado los años. El gobierno de Ecuador se implementó prácticamente en el año 2000 y vamos a ver cómo ha evolucionado hasta ahora el año 2020. Lo que le dejo es con mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre el alcance de sistemas. Podemos decir que las funciones de transparencia y control social establecidas de conformidad con el artículo 204 de la nueva Constitución en la República del Ecuador nos indica que promoverá el control de las entidades e instituciones del sector público y de las personas naturales o jurídicas en lo que es el sector privado, donde nos van a prestar servicios o van a realizar actividades para el bienestar público que los hagan responsables, transparentes y justas. Dentro del acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, también nos habla que se establecerán nuevas leyes como es formular políticas públicas de transparencia, control, rendiciones de cuentas y promoción de las participaciones de la ciudadanía y prevenir y controlar la corrupción. También nos habla de presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en un ámbito de su competencia e informar anualmente a la Asamblea Nacional de todas las actividades relativas de cumplimiento de sus funciones o como ellos lo requieran. Lo que es el NET del Sistema de Obras Públicas del Estado ecuatoriano. Podemos decir que la contratanel que publica a través del internet un proceso de contratación pública transparente, simplificado, optimizado y democratizado. Esto nos da una facilidad a la sociedad del conocimiento de distintos recursos y supervivencias de las funciones públicas. Ya, dentro podemos decir que también esta herramienta nos permite al país ahorrar significativamente en los presupuestos de adquisición o que se hagan de una gestión transparente. La cronología del implemento del gobierno electoral en la administración en el Ecuador. Tenemos que en el año 2020 el Ecuador realizó un lanzamiento en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y luego declaró como político de Estado al acceso universal de los servicios de telecomunicaciones. En el 2001 se creó la Comisión Nacional de Conectividad a través del Decreto Ejecutivo número 1781 del 21 de agosto del año actual. Como organismo institucional está encargado de formular y desarrollar la agenda de conectividad. En el año 2003 el CONATEL publica el Programa Nacional de Gobierno Eléctrico y Sociedad de la Información en el cual estaban compuestos diferentes componentes como el fortalecimiento de la capacidad de gestión y definición de políticas para la sociedad en la información. Dentro del año 2005 CONATEL desarrolla un plan de acción 2005-2010 en la que entra la participación activa y permanente de la sociedad civil, sector privado y sector público. En el 2007 tenemos que los ministros de administración pública reformada por el Estado de los 21 países iberoamericanos entre ellos está Ecuador que aprueba la Carta de Iberoamericana del Gobierno Electrónico. En el 2012 se implementa la plataforma de software denominada BUS de Servicios Gubernamentales que se puso en disposición en las instituciones de administración pública central de la función ejecutiva en el uso de la misma. También tenemos que dentro del año 2018 se declaró como política de Estado la mejor regulatoria y simplificación administrativa y de trámites. al fin de asegurar una adecuada gestión gubernamental. Lo que tenemos en las ventajas y desventajas las ventajas tenemos 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 una de las ventajas que es el desarrollo un desarrollo constante de transformación del sector público hacia la automatización de la gestión que desarrolla ofreciendo servicios electrónicos donde se necesita la inscripción de datos. También la gestión automatizada que genera una reducción de costos de la administración. también una ventaja tenemos que se eliminan las barreras de acceso a los servicios los portales deben estar adoptados en un lenguaje en un lenguaje o código común en el que todas las personas lo puedan utilizar. Y también podemos convertir esta herramienta como una como una forma de combatir la corrupción y dentro de las dentro de las desventajas tenemos falta de capacitación de las personas en cuanto al manejo de las tecnologías que por ello hace que diversos estados se preocupen y capaciten al personal o a las personas en general para el acceso al internet. y otra desventaja es la falta de sistema con una estabilidad que lo haga confiable que tenga servicio constante sin ruidos y tener un buen soporte técnico. Gracias. A continuación y compañeros. Ya. A continuación yo les voy a hablar acerca de los anexos. En esto de aquí hicimos unas encuestas la primera de estas para introducir al tema se preguntó si se tenía el conocimiento acerca del término de gobierno electrónico por lo que el resultado dio que entre el 5 o sea mayor que el 50% no conocía este término y menor fue la cantidad que sí lo conocía. la segunda pregunta es si se cree que la tecnología puede ser un medio para facilitar la interacción entre el gobierno y la ciudadanía por lo que se dio el resultado de que la mayoría cree que esto aquí pueda ayudar. La tercera pregunta trata si se cree que sería o sea si hay un obstáculo en este sistema de gobierno se dio tres opciones de las cuales la mayor fue que existía una o sea que existía una mayor tasa de analfabetos en el Ecuador en la parte tecnológica por lo que esto aquí podría llegar a dificultarse al momento de utilizarlo. La cuarta pregunta dice ¿para qué cree que sirve la implementación del gobierno electrónico? O sea el total de las personas que respondieron la pregunta concordaron que eso aquí sirve para aumentar la eficiencia y la eficacia y así gritando las colas y todo eso que es tedioso al momento de hacer algún trámite. Los beneficios pusimos tres beneficios de las cuales la mayor fue la eficiencia de trámites y la segunda fue la mayor transparencia gubernamental porque así se evitan el fraude y la corrupción en este ámbito del gobierno. Otra pregunta es si se cree que el gobierno electrónico en la actualidad es una herramienta usada por todos los gobiernos. Se respondió el 63% que no y el restante y el restante porque esto aquí depende del gobierno que lo vaya a utilizar y también dependiendo de la sociedad en la que se desarrolle esta tecnología. la otra pregunta es si se cree que la implementación del gobierno electrónico sea un modelo sostenible y accesible para todos. Muchos contestaron que sí y también muchos contestaron que no porque esto aquí es un poco subjetivo. la siguiente pregunta es ¿cuánto crees que aporte este nuevo sistema para la provisión de servicios directos a los ciudadanos? Esto también es subjetivo pero la mayoría concordó que esto ayuda bastante mucho. También se preguntó si les gustaría que se implementara un tutorial para aprender el uso de plataformas digitales. La mayoría respondió que sí porque existe una falencia en la parte del uso tecnológico por la ciudadanía ecuatoriana. En las conclusiones para abordar más que todo este resumen vamos a pasar a los datos estadísticos el presupuesto y el cronograma. En el presupuesto se basó en la publicidad en el pago del director del investigador de los programadores del mantenimiento la adquisición de equipos informáticos y la adquisición de móviles oficinas. Esto aquí dio como un costo total de 568.010 teniendo un presupuesto de 725.715 por lo que se puede decir que se ahorró un 187.704 ya que hacer un gobierno de esta manera un gobierno un poco más tecnológico digital con esta facilidad requiere de mucho gasto ya que en el Ecuador a pesar de que sí existan formas para interactuar y facilitar y que exista una eficiencia en la parte de los trámites y la adquisición de datos personales si se podría decir que no es muy buena el servicio que se ofrece en el cronograma esto aquí primero se inició con una recolección de información acerca del tema para desarrollarlo después de esto el análisis de efectividad ya que antes de realizar un proyecto es muy importante verificar si este proyecto sirve o no sirve para una sociedad también aparte de esto es importante la publicidad y la discusión para que de esta manera si se llegara a a a implementar este sistema de gobierno es importante que la ciudadanía conozca de que este sistema está disponible para todos y que cualquiera lo puede usar a pesar de que a pesar del del desarrollo o de el esa falta de de conocimiento acerca de de la tecnología también se realizaron encuestas para que conozcamos la perspectiva de cada persona y luego de esto ya viene la parte del desarrollo de este proyecto por lo que colocamos que la construcción de un establecimiento apropiado es muy importante ya que si se si se pensara alquilar un establecimiento creo que no daría la mayor de eficiencia al momento de ofrecer algún servicio ya que la construcción y la diferencia entre construir este establecimiento y alquilar es que al momento de construirlo se puede construir de la manera más apropiada para que esto aquí no tenga ningún fallo ni error al momento de ofrecer ya este servicio la contratación de programadores también es muy importante gente profesional apta para para realizar estos procesos y esta implementación también la adquisición de equipos informáticos la adquisición de muebles el mantenimiento todo eso va de la mano al momento de la construcción y al momento de la planeación de esta de este nuevo de esta nueva implementación ya en conclusión se puede decir que el Ecuador si ha llevado esta este este sistema desde el año 2000 y que poco a poco se ha ido desarrollando también esto aquí depende de la capacidad que tiene el Ecuador para desarrollar estas este sistema también el Ecuador tiene que fijarse mucho en las personas que no tienen ese conocimiento o esa facilidad de aprovechar de estos servicios que se ofrecen y que ya están disponibles en la actualidad por lo que es importante la parte de la publicidad y la discusión para que así estas personas que no conocen acerca de estos temas pues que aprendan por medio de tutoriales como se preguntó en la encuesta también a los jóvenes los jóvenes que ya van creciendo con esta tecnología y que son muy ágiles para 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 estos para estas cuestiones pueden ayudar a las personas mayores para que aprendan por lo que se dice que es necesario capacitar a estas personas para evitar esta esta complejidad que existe muchas veces en el momento de hacer ciertos trámites también este cambio que se hizo desde el 2000 como llevó un desarrollo largo por cuestiones de economía y todo eso hasta el momento el Ecuador sí tiene esa capacidad para decir que tiene esa implementación en su sistema de gobierno y a pesar de que no sea tan bueno se ofrece y puede ayudar para solucionar muchos problemas que se viven día a día en estas instituciones públicas y eso sería todo en la conclusión gracias